¡No te vas a asustar por lo mismo, Elena! Sí, es que no puedes... Pero ya sabías que venía esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Eres muy así de asustarte...? Sí, sí, súper. O sea, de verdad. ¿Mucho? Fatal, fatal. ¿Te asustas mucho? Yo voy a tener problemas cardíacos, de verdad, te lo digo. No, al revés, vas a tener un corazón. ¡Súper cachas! ¿Estudias, Elena? Yo criminología. Vale, vale, suena fatal. Después de esto queda fatal. Ya te voy entrando en la escena del crimen. Ya vemos a Elena. ¡Un cajón abierto! ¡No te creas! ¡Un candelabro! Le he pasado mal, ¿eh? Es que hemos tenido que hacer autopsias y de todo. Y yo estoy traumatizada. Pero es tu pasión. No, no. O sea, me he dado cuenta de que no. ¿Qué me dices? Sí, es que sí, lo he pasado mal. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No, está bien, está bien. ¿Tu fantasía cuál era? Antes de... Pues es que yo he tenido... He estado un poco perdida, ¿vale? Me metí en una carrera, me la dejé, luego me metí en esta y que ahora tampoco la voy a dejar porque dejarte dos carreras me parecía abusar ya. Entonces, me la voy a acabar. Estoy en el último año ya y después de esto, pues... Pues no sé. No sé. Me meteré a... Publicidad o... Por decir... Estoy en una hoja movida por el viento. Una hoja movida por el viento. Muy bien. Muy bien. Marc, ¿estudias? Trabajo. Bueno, estudio, trabajo, hago ambas. Sí, trabajo y estudio. Sí. Esto está como inventando todo, todo el rato. Es mi forma de hablar. Voy a decir esto, a ver si cuela. Es mi forma de hablar. ¿Qué estudias? Un máster para ser profesor de español y trabajo de profesor de español, precisamente. ¡Oh, qué bonito! Muy bien. ¿Y tú, Cari? Yo estudié... Bueno, acabé hace nada. ¿Cari, entiendo que es de Caridad? Sí, justo de Caridad. ¿De Caridad? Primero que me dice que acierta que es de Caridad. Es que tengo una tía que se llama Caridad. Sí. Bueno, tengo tres tías trillizas. ¿Qué se llaman? O menos, si son trillizas, son tres. Dí, dí, dí. No, no, lo vas a adivinar. Mis tías y mi madre, pues, Esperanza y Caridad. ¿Sí? Sí, a ver si son la misma. No, no puede ser. Es mi prima, de repente. A ver si no. No, no puede ser. No, no, no. Sí, sí, de verdad. Qué fuerte. Sí, la verdad que sí. Tía, tenemos tantas cosas en común. ¿Verdad? Luego hablamos. ¿Qué estudias? Estudié diseño de interiores. Diseño de interiores. Sí, acabé este verano. No se ha quedado bien esto, ¿no? Sí, me ha gustado el plato, está muy guay. Y ahora quiero estudiar un máster de dirección de arte. O sea, que igual otro plato lo hago yo. Sí, quién sabe. Sí, sí. Contrata. Para ella no busca trabajo, es para los demás. No, nos está hilando aquí. Oye, oye, si me quiere meter a mí también, yo lo acepto. Aquí hay muchos sustos, ¿eh? Ya, ya. Se acostumbraría. Se acostumbraría al final, digo yo. ¿Sí? Ya lo veremos. Víctor. Pues yo estudié electromecánico, tampoco me gustó. Me metí a farmacéutico, me gustó. Pero ahora estoy estudiando otra cosa, que es medicina nuclear. ¿Qué te gusta? Sí. ¿También? También. Y porque medicina nuclear. Sí. Rayos X, sobre eso. Sobre rayos, etc. Rayos, lo que serían rayos. Y como otro trabajo, pues se puede llamar trabajo, soy youtuber. Bueno, sí, pues te da... ¿El verbo que usáis es monetizar? Sí. ¿Monetizas? Sí, sí. Entonces, sí. Llevo siete años subiendo el vídeo, más o menos. ¿Qué me dices? ¿Y qué temática...? Bueno, ha ido cambiando, gameplays, blogs, ahora criptomonedas. Así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!